¿Qué es el reto de viajar a Camboya? Pues el reto de viajar a Camboya para mí supone una gran aventura, una gran experiencia que tengo muchísimas ganas de afrontar. No conozco el país, nunca he estado por allí, pero sí tengo muchas ganas de visitarlo. Y además, acompañado también, acompañado como estoy con la gente de Manos Unidas, pues estoy seguro de que va a ser un gran placer. Pues me enteré a través de Instagram, a través de la publicidad que aparece en Instagram, y nada más verlo no me creí el concurso. Digo yo, que te puedes ir a otro país con un director a hacer un documental, digo, es una experiencia increíble. Y estuve investigando un poco sobre cortos que habían participado años anteriores, y dije que podía estar al nivel de poder hacer uno que pudiese ganar. Entonces, me aventuré. La idea del corto y cómo surgió fue muy interesante, ya que en un principio estaba muy, muy perdido. No tenía ni idea de cómo orientarlo. Pero hablando con algunos compañeros que eran de otros países, y sobre todo con mi madre, acabé llegando a la conclusión de que el pasaporte es un trozo de papel, si es que no es nada más. Y al final, lo importante es el valor que le damos. Y creo que no es justo que un trozo de papel valga más en un sitio que en otro. Y por eso es lo que queremos reivindicar. El interés por las personas desfavorecidas creo que es un tema que está actualmente muy visto en redes sociales, y que es un tema de preocupación por los jóvenes, pero que no llega a un punto de acción. Bueno, siempre vemos como imágenes y nos dan pena, pero creo que hace falta una chispa que eso, como Manos Unidas me ha dado la oportunidad de poder hacer este documental, pues aumentar este tipo de posibilidades nos ayuda a convertir este mundo en un sitio mejor. Pues para mí lo más complicado ha sido encontrar una idea que me convenciese, que sea una idea con intención, de alguna manera intentar transmitir el sentimiento que yo tengo hacia este tipo de cosas y que fuese algo de, en cierta parte, atractivo y que impactase. Porque yo creo que eso es muy importante, el hecho de, muchas veces vemos imágenes tristes y no nos transmiten nada porque estamos hartos de verlas. Pero si en cambio te viene de otra manera, si en un principio no sabes de qué va y luego te mete en eso, pues al final como que te impacta más y te llega más profundamente. Quiero que para las personas que vean este corto, lo principal es que vean esta diferencia que hay. Porque vivimos en un mundo en el que estamos rodeados de personas iguales que nosotros y no somos conscientes de que las imágenes que vemos en redes sociales no son películas, son imágenes reales de gente que está viviendo situaciones reales. Y quiero marcar eso, que por mucho que vivamos en una burbuja, hay mundo exterior y hay gente que lo está pasando mal. Tú, el que me está viendo a través de esa cámara, que sepas que yo soy una persona igual que tú y que estoy mirando en Instagram y vi ese anuncio igual que tú y que si yo he podido conseguirlo y estoy flipando, es que tú puedes hacerlo también. Y que os animo que no es algo tan complicado y que lo principal es tener esa motivación y echarle ganas. Así que mucha suerte a todos. ¡Os espero en el clipmetraje del año que viene!